Con el objetivo de acercar a la población los servicios de atención integral en salud mediante acciones de prevención y promoción de la salud para contribuir a mejorar la calidad de vida de los sancirenses, el Ayuntamiento de San Siro de Acosta, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, pusieron en marcha la segunda jornada de salud pública 1-2-3 por tu salud. El presidente municipal Luis Carlos Pereira Govea, en compañía de su esposa Lupita Segura Cruz, presidente del Sistema Municipal DIF, y el doctor Alejandro González Lozama, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 en Río Verde, inauguraron la segunda jornada de salud pública, reafirmando el compromiso con la salud de todos los habitantes del municipio. En la plaza principal de este municipio se instalaron distintos módulos donde se brindó atención de salud bucal, estilos de vida saludable, salud mental y adicciones, atención al adulto mayor, planificación familiar, violencia, un módulo enfocado a la detección oportuna del cáncer de mama, además de un módulo destinado a la vacunación contra influencia de COVID-19, en donde la población acudió con gran respuesta. También se contó con una detección de enfermedades de transmisión sexual y consultas médicas generales. El personal de la Secretaría de Salud y del municipio hicieron posible esta segunda campaña, llevando a la ciudadanía acciones que permitan tener mayor conocimiento en materia de prevención de enfermedades. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.